Comienza el desfile entonces con la pinquillada desde Oruro. Continuar las tradiciones y que éstas vayan pasando de generación en generación es el objetivo que se han propuesto las agrupaciones de bailes folclóricos del norte de Chile, agrupaciones que muchas veces son compuestas por parientes y amigos cercanos y que se mantienen con sus propios recursos. No tenemos fines de lucro, la mayoría de nosotros somos aymara, descendientes indígenas. Nuestra finalidad es incentivar, invitar a la gente, a la juventud sobre todo a participar de nuestra agrupación, la cual tiene como objetivo reforzar la identidad de cada joven y para que no se pierda. Grupo folclórico Cunimarca, centro cultural y social. Sin embargo, esta tradición de bailar y cumplir la promesa al santo o participar en los carnavales es una actividad que poco a poco va perdiendo a alguno de sus miembros por diversos motivos. Esto queda reflejado desde el momento en que las agrupaciones les cuesta mantener a sus bailarines y son pocos los grupos que se inician en este oficio. Es algo hermoso porque uno no conoce muchas veces las tradiciones antiguas. Entonces uno se interioriza más cuando viene a verlo. Y nosotros comenzamos a preparar entonces la llegada... Tener un conjunto de baile de este tipo es una tarea titánica para los fundadores de las fraternidades, principalmente porque solo el costo de su vestuario para las presentaciones alcanza sumas importantes que pocos podrían pagar. Tenerse a este baile significa mucho para mí lo que es cultura y también nuestros orígenes, orígenes de lo que lleva de la cultura indígena, porque igual representamos en parte a lo que son las etnias y la cultura indígena acá. Acá hay representantes que son Mapuche, Aymara, Alacalufes y todo lo que respecta. Muy valiente, muy interesante que muestren la cultura tanto de acá como de allá de Bolivia también. Esta es una gratis instancia para venir en familia y ver y reconocer todo lo que son las raíces del norte. Por eso algunas instituciones, como las de Bolivia, que valoran la cultura y el rescate de la identidad, se han propuesto generar sus propios grupos para que no se pierdan los bailes tradicionales y el significado histórico que muestran en cada una de sus presentaciones. Nosotros preparamos prácticamente todo el año porque participamos en la entrada de Oruro y también participamos en la entrada universitaria de Oruro. Nosotros estamos con la diablada. Nosotros somos con el instante de frontera con Bolivia. Entonces las raíces bolivianas están inciertas acá también por el altiplano. Tradiciones que generan hermosos espectáculos culturales, atrayendo turistas a la ciudad y que son valorados por el público, pero que están en serio peligro de extinguirse si los jóvenes dejan de interesarse en mantener esta cultura y traspasarla a las próximas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!